Hola hola A ver este Está re fuerte el boludo Está re asesino Vengo a cobrar la renta ¿Por qué está tan fuerte? Hola Manuel saludos A ver este Domi Rami Domi Rami Wins Vamos a ver 2.003 Saludos Emanuel Bienvenido Round 1 Fight Domi Rami Domi Domi Rami Domi 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 Round 2 Fight Domi Domi ¡G save! ¡G save! ¡G save! ¡Mimote de arriba! ¡G save! ¡G save! ¡Booma! Hola Jairo Saludos Hola Josua, saludos Bienvenido Josua De Resident Evil Otro día Vamos a avanzar Vamos a avanzar Vamos a avanzar Vamos a avanzar ¿Cómo se llaman los juegos? Mortal Kombat No puede ser que esa pelota tenga tanto alcance Mavado Es que no resuena Este es el de Alan Es un Mugen, lo matieron, es uno más Hola Juan, saludos Vamos a avanzar Vamos a avanzar Vamos a avanzar Vamos a avanzar Muy bien Creo Creo El más poderoso luchado Y se Star Tom ben Me hizo fan destacado No te hiciste, te dieron El fan destacado Bueno, eso quiere decir que venís seguido Así que viene ahí Supongo Te dieron por eso Ultimate Scorpion Ultimate Scorpion Luchin No tengo a Jaimito Gracias, Bey, muchas gracias ¿Pero qué son? ¿Cómo lucho contra eso? Oh, el morir Me debería introducir una cámara No tengo plata Si me donaran estrellitas, con gusto la compraría Pero soy... Está difícil la cosa, che No estoy justo Muy bien Gracias, Johnny, por seguir la página Gracias, Juan, por seguir la página Ah, Harakiri Hola A ver, Johnny. Este me gana. Este lamentablemente me gana. Y bueno, yo aviso. Este me gana. Este me gana. Ah, mi amante. ¿Qué? Pam pam pam! Round 3, fight Eh, vale No utilizo nada, ya ven en el juego Mortal Kombat Nueva Era, te los descargas y los jugas No es un hack ni nada, ya está ahí puesto para jugar Round 1, fight No te doyos, no te doyos Shefferson, bienvenido Round 2, fight No sé No, empecé no más Round 1, fight Muere No se mueve el demonio Mirá, mirá, mirá Mirá esa vida Cómo me va a quedar esa vida Qué asco Un justo y asquero No, no No me podés congelar ¿Estás un retiro o estás un subsuelo? Sí, solo un switch ¿Te maté? Bien ¿Y si no corté nada, por qué termino ahí? Raro Get over here Round 1, fight Come in Baraker Donnie L.A. wins Gracias Gracias, Hudson, por seguir la página Bienvenido, Hudson Round 2, fight Mi abuelita fue fundadora del mariachi Vargas Tus ojitos de noche serena Pam, 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 pam Eso fue el infinito Más o menos Prate Ja, ja, ja Round 1, fight Vengo a cobrar las rentas Vengo a cobrar las rentas Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Donnie L.A. wins Ok Otra vez Tus ojitos de noche serena Gracias Round 2, hand Por compartir Ahí va Muchas gracias Paz Believe En 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 Paz ¿Eh? ¡Bash! Otra vez, tus ojitos de noche serena Dos minutos, dos a cinco más Dos a cinco más Oh, este está frotísimo Ahí va, ahí va, ahí va Superb No, son yo No, son yo No, son yo Ahí va Si, será Ahí va Ahí va Ahí va Otra vez, tus ojitos de noche serena Round 2, fight Ahí va, si, será Ahí va Si, será Ah, 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 ah. Yo puedo ir, ¿no? Yo puedo ir, ¿no? Yo puedo ir. No puedo ir a la zona del maría chivargas. Ah, ah, ah. A ver, no puedo ir. Wow. Yo ya de la salvo. No sé, ni idea. Vamos contra Goro ¿Qué? Pero hay que ir a hacer de gancho ¡Pumba! Por favor, stop ¿Dónde le cambias de skin? Es el único que tiene ¡No! Raiden oscuro Y satánica A ver cómo me gana Mirá, mirá toda la vida que me sacó, boludo Mirá toda la vida que me sacó de golpe ¡Qué asco! ¿Pero qué es ese ataque? ¿Eh? A ver, a ver Trucho, no tiene sombra Roger, saludos ¡Vamos de noche, serena! Round 3, fight! ¡Qué asco! ¿Qué crees que te digan? Gracias Carlos, gracias William por seguir la página Bienvenidos Baja un... Sí, no, está rotísimo Este Raiden es asqueroso Este Raiden está completamente loco ¡Gracias! 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 Ese simple Dark te da batería, baja un chingo, está marrano hacer Raiden, si este Raiden es bastante difícil. What the fuck, what the fuck, madre, al fin hermano, que dolor de huevo. ¿Con quién puede jugar más? Con el Chao. Ahí te va. Ahí te va, ahí te va. Vamos a una reacción del A50. Vamos, vamos, fight. Ahí te va. Ahí te va. Ahí te va, ahí te va. No, 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 no. Un divino. Un divino. Un divino. Un divino. a la tata tapón acá para papá seguimos papus estamos a 30 reacciones de las primeras 100 vamos con esa cien reacción sotas let's go let's go hay de todo acá con el chavito vamos con el chavo del 8 michael myers estamos red y estamos red y como más os gracias por seguir la página william bienvenido gracias a los que están siguiendo muchas gracias a los que están siguiendo amigos estamos a 20 reacciones citas de las 100 vamos por esas 100 reacciones otras 1 y sí no 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 tengo el chapulín la rompemos toda gracias a louis por seguir ah hija de perra un chito le van a hacer bomba ah recuerden que nos pueden ayudar con estrellitas si les gusta el contenido si llegamos a tres mil estrellitas más voy a estar muy contento podemos llegar a tres mil estrellitas se podrá che se podrá con mi astucia con mi astucia no contaban con mi astucia estamos a una reacción de la cien amigos una persona que reviente ese botón ya mismo será el elegido que nos haga llegar a cien reaccioncitas no 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 round no no cuadro o le voy a 이거 basta no no español Me mandas un saludo Saludos a Beto Y saludos a Santi Raiden Escenario raro este Ok, vamos Es como un sótano, ¿no? A regore Como siempre, Raiden cagándome de la vida Cuando no, Raiden arruinando todo Un clásico Raiden cagándome Y el Kiko, ya viene Kiko Vamos, chau Él te quitó tu torta de jamón El Raiden Nos quitó la torta, sí Carlos, gracias por compartir Carlos Tijerina Estamos a 20 reacciones de la 150 Kiko está roto No, no, Kiko no está nada roto Y don Ramón ya hice una torre con él recién En tu país venden... No sé qué es eso, brother A vos te gusta tomarte eso Te felicito Tómatela toda Estamos a 10 reacciones de la 150 Amigos 10 reaccioncitas más Y metemos 150 Gracias por el apoyo Mortal Kombat No Eh, bueno Juego raro No Hijo de mi Este juego está re mal hecho El de Mortal Kombat 9 era Se llama el juego No te lo puedo creer, bolu Si, mamá se va a bailar Juego con Kiko Dale, dale Voy a hacer así No hay otra Está re bugueado, sí Cada vez Cada vez se bogea más el juego No sé qué le pasa Sí, sí Y me llega a tirar de vuelta Cabe Encima está re emocionado, bolu ¿Qué es lo que saca? No, no Es increíble Llegó ¿Pero qué querés? Tiene todo el sentido Gracias Jason por seguir la página Estamos a una reacción de la 150 Vamos que llegamos, vamos que llegamos No contaban con mi ¿Viste la 150? Bien ahí, brother Te felicito Hola, brother Manda, saludos a mi cumpleaños Alan, feliz cumpleaños Bienvenido, feliz cumpleaños Bienvenido, feliz cumpleaños Bienvenido, feliz cumpleaños Con mi astucia Ahumada, gracias por seguir la página Jason Rafael García, muchas gracias Por seguir la página No vi nada, dice Con mi astucia Andrew, gracias por compartir Daniel Rivas, saluditos 30 reaccioncitas Y metemos 200, amigos Estamos a 30 reacciones de las 200 Todo el mundo a darle, me gusta, corazoncito Me divierte, me entristece, lo que sea Todo ayuda, todo ayuda ¿Eso que será Hogwarts? Hogwarts Legas Shoryugen ¡Gracias Flores por seguir la página, bienvenido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Daniel, no escribas en mayúscula. Daniel Rivas porque te ganeo. No escribas en mayúscula. No escribas en mayúscula, brother. Primer y último aviso. En mayúscula no. ¿The Last of Us 2? ¿Qué pasa con eso? Estamos a 10 reacciones de las 200. Hola, Pablo. Me alegra que te guste. ¡Súper! 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 Saludos, Pablo. Saludos. Bienvenido. 10 reacciones para las 200. ¿Llegaremos a las 200? ¿Llegaremos a las 300? ¿A las 400? ¿Por qué no? No juego a Free Fire. Saludos, porfa. Saludos para México, Adán. No, el Pico, ahora acá. No, 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 las pelotas. ¡Bien! ¡Otien! ¡Vieces son cruces! ¡Vieces son cruces! ¡Cuál es lo que se llama cara! Eduardo Nieto ¡Ah! ¿Juegas con los dedos de los...? ¡Eduardo Nieto! ¡Dale Tinti! ¿Por qué? ¡Pomía! ¡Bol***! Qué tarado, boludo. Entre lo que tarda en meterte van, boludo, más en mierda. Qué piloto. Vamos, vamos. No es lo que saca, no es lo que saca. ¿Te puedes callar? ¿A mí me ven, sí? Que no lo puedo banear. Esa cuenta falsa, boludo. Algunas están bastante bien utilizadas. Está bien raro el chavo. Y... 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 Miren lo que saca, boludo. Estamos a una reacción de las 200. Una persona que deje su me gusta, metemos 200 reaccioncitas. Más. Me va a ganar. Me va a ganar. Me va a ganar. Me va a ganar si no. Qué solete, me va a ganar. Es que se acloda. Me va a ganar. No, ya, ya. Cuatro. Unos, tres, cuatro. Cuatro. Bueno, bueno Qué agresivo, hermano Qué agresivo Ah, boludo, pará Qué onda Qué tan fuerte, boludo Qué tan roto Cómo me tengo que bancar los mamertos Que dicen que el chavo está roto Mirá cómo lo están rompiendo al orto, boludo El chavo No, chavito Qué agudito Vamos, vamos Voy a romperse todo lo que se llama cara Estamos a 20 reacciones de las 250 20 personas que dejen su me gusta Tenemos 250 reacciones sotas Vamos a ver si lo logramos A ver si llegamos a 300 Voy a dar Feel my power Round one Fight Do you feel my power? Do you feel my power? Do you feel my power? Cuando no queda opción solamente hay que recurrir a la escoba Tazuke, gracias por compartir 5 reacciones para las 250 papus Llegaremos a 250, llegaremos a 300 A 400 llegaremos Vamos a ver, vamos a ver La vieja confía Y cuando el personaje que tenés enfrente está roto No queda otra, bro Si le gano, casi le gano Todo el mundo va a dejar su like para que el chavo le gane a ShowCon Vamos, vamos, que se puede chavo Mirá, mirá, recupera vida encima No, pero no sé si notaron que aparte este Shao Kahn recupera vida No sé si se dieron cuenta que recupera vida O sea, va a estar muy difícil A ver con Chucky No, con Chucky no, para Vamos a tirarle A ver A ver este que hacen No sé nada No sé nada No sé nada Está malísimo El peor Estamos a 40 reacciones de las 300 Hay que ganarle a Shao Kahn, papu Cada like ayuda a ganarle a Shao Kahn Vamos a probar a Mike Tyson Ojo con Mike Tyson Este es Mike Tyson Leyenda del box A ver Mike Tyson A ver Mike Tyson Malísimo Malísimo tener un físico como el de Shao Kahn así hasta intimidad puede ser no sé, a ver vamos a darle con Guile Jean-Clued Van Damme capaz que con Jean-Clued Van Damme le ganamos capaz que no bueno, no me parece que está difícil, es que regenera vida, está muy difícil estamos cerca de las 300 reacciones, revienten ese botón papus, vamos a 30 reacciones eso mierda me arruinó a ver con Rambo no sé, de pronto Rambo el Rambo ahora el Rambo ahora el Rambo tampoco, menos menos que menos cero, nada ni lo tocó bueno, a ver a ver, a ver quien puede ser a ver, podemos tirar a Mario Bros capaz que Mario le gana Mario Bros puede ser es un serio candidato Mario Bros pongo pongo ah, es que recupera vida hermana posta es muy difícil Casi imposible La mierda Mario Bros Ah, lo dejó sin cabeza A ver Goku Goku de Dragon Ball Z Yo creo que Goku le gana Ojo a Goku A Son Goku Hola Rafa, saludos Increíblemente, Goku le gano No se como, pero le gano S preguntar самый も Un craft No se como, Uki con los , como Es cold down, torre avenidos Rafa, son Continuos Y superman le gana a goku no sé no creo va puede ser todo es posible en esta vida y ganamos ok go back a ver yo no puse la chilindrina en este juego no puedo ser tan gil pero que no la metí a la chile bueno vamos con mortal kombat nueva era se llama vamos a darle no chucky no porque va a romper todo el chucky estoy pensando ahora que puede ser alguno que es bueno de usar y que no me cague podemos tirar bueno no sé son muchos personajes slash alice ripper torch fire lord wang liu blade ayuboki jason dracula frankenstein ice logan venom venom anda a ver a ver a ver el venom a ver el venom vamos con venom quiero que si anda a ver creo que si debería ronda fute ropa around one fight ahora ahi va ya ahi va y el venom parece que funciona estamos a una reacción de las 13 sientas. Oye, ¿qué pasa? ¿Todo bien? ¿Qué más hace? Eso. 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 Ok. C. Sí, los tengo, los tengo a sus personajes. Que rica, me ganó. ¿Cómo es? ¿Cómo lo tengo, eh? Eh, doble... Que va. Rondamón. Lo ves todos los días y pides Rondamón. Eh, puedes ponerte a Chucky, me da curiosidad ver cómo pelea. No, es que está bugueado. Lo tengo que poner en dupla, Chucky. Si no, no funciona. Lamentablemente está bugueado. Uh, no, bolet. Es una lástima, pero está bugueadito. Rond 2, fight. Carre un botón, hasta la prueba. Está REFAEL, también. Una lástima. Ya. I, gua, gua. UNA! UNA! Un botón. UNA! Ja, 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 ja. UNA! Metemos una reacción de las trescientas. Vamos por esas trescientas reaccioncitas. Una persona que deje su me gusta, metemos trescientas reacciones. Bueno, a ver, para, para, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. La gente quiere ver a Chucky. ¿Cómo sería entonces? ¿Arcade? Simultáneo. Voy a ir con Monchito y con Chucky. Espero que no se buguee tanto. No se entiende nada. Ahí está, ahí está el Chucky, papus. Para los que querían ver al Chucky. No se entiende nada. No se entiende nada. No se entiende nada. ¡Vamos por un nuevo. No se entiende nada. No se entiende nada. No se entiende nada. No se entiende nada. ¡Ahí que va, ahí que va! ¡Gana, Chucky! Es que hoy es todo bobeado, Chucky, ¿verdad? No sé si es mi cell, pero como caí un poco de transmisión en tu lag. Es tu cell, es tu celular. Así que, jodete. ¿Tienes fatality, Chucky? No sé. Chucky? Ahí que va. 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 ¡Mamá! ¡Otra vez! ¡Tus ojitos de noche serenados! ¡Tus ojitos de noche serenados! ¡No te doy a poco más! ¡No te doyas me la más botar! ¡No te doyas me la más botar! ¡Tus ojitos de noche serenados! El nombre de la canción... ...quiero ver otra vez tus ojitos de noche serenados. ¡Lo quiero ver otra vez tus ojitos de noche serenado! ¿Qué personaje es Aqua? ¿A un pato? Que grande Chucky, ¿eh? Mirá, descansar. Dale, Luquita. Saludos. Estamos a 5 reacciones de las 350. ¿Cuál soy yo? Ahí está. Quedó ahí pateando el Chucky. Quedó ahí pateando. No, me parece que no tiene fatality Chucky. ¡Hola, Mario! ¡Suscríbete al canal! 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 Mortal Kombat no era, se llama Kartos lástima no más ver ahora con Estamos a 40 reacciones De las 400 ¿Y para qué consola? ¿PC? Es para PC No le pegué Chucky Ya está muerto Jalo en paz Chucky Sigue pegando Pará Chucky Es un buen dúo Chucky y Don Ramón Saludos a Tiffany Está sumando Gracias Carlos Por las 20 Reacciones son likes Exacto Las reacciones son los me gusta Si yo te doy 40 aguanta No Con que lo apretes una vez Alcance Quilón voto no se entiende nada Uh, murió Don Ramón Quedó Chucky solo Perdimos Esta vez perdimos No me sale el toro ¿Qué querés que haga? A verga Pobre Chucky No merecía morir así A ver Voy con el Chao Con Chucky Jair Gracias por el like a la página También puedes Colar con estrellitas Para apoyar más la página Gracias Carlos Gracias por las 35 Estamos a 30 Reacciones de las 400 Muchas gracias por las 35 Carlos Querida Me sirve un sanguchito Cabe Que bueno Uy Aquí la ambo Skari Espera sentado 30 reaccioncitas Para las 400 Vamos amigos A ver si llegamos Que verga Se tildó todo Y esto podía pasar Tranquilamente No me extrañen No me extrañen No meią No me extrañen A ver unos watch Vamos a tirar peleas Así A ver por ejemplo Chucky A ver si sale Así ya se Contra Kiko A ver, a ver I, I'm Si, si, si Muy buencito A ver vamos a hacer entonces Arcade Simultáneo A ver vamos con Art El payaso Chucky A ver, a ver, a ver Está bueno el arte eh jajaja Ah, ahora vamos con el alien Porque encima ya te pega, ¿Vean? Que hijo de puta que quiso... Guau, quiso al personaje Nada Un minuto 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 art el payaso y chucky han ganado vamos a 20 reacciones de las 400 es el payaso de la rifa gracias a carlas para las 20 ¡Vamos! 2 muera Arte, Clown y Chucky Vuelven a ganar Están ratísimos Estamos a 20 reacciones de las 400 Bastante bien Bastante bien, papus Vamos a que se puede Me agradezcan que les doy Jajaja 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 al dejar el racer misión mierda el payaso misión pelota no, también payaso ahora está re a ver chuque, está solo chuque no, lo bubeo, hijo de perra vale chuqui, buena chuqui you have a day with death vamos no, hijo de perra me re cago y no llega chuqui, se me tiró a mi solo bueno, ya está vamos a dejarlo acá ahora capaz me trato directo de otra cosita, vamos a ver que puede ser nada amigos gracias carlos por las estrellitas muchas gracias hermano y nada, nos vemos ahora en un rato si no mañana gente ahora en un ratito si no mañana muchas gracias por el apoyo se me cuidan papus adiosín chau